Pablo Maya, Jabilán del Sur Buscando en el jardín, solo encontré una rosa Y por eso la escogí, porque eres la más hermosa Dios te puso en mi camino, para que fueras mi esposa Es de buenos sentimientos, me quieres sin interés Es la mujer que buscaba, que por fin yo la encontré Amores tengo de sobra, soy tuyo y lo sabes bien Con mi adorada esposa, siempre vamos adelante Enfrentando los problemas, nunca me ha dejado solo En las buenas y en las malas, los dos somos los triunfantes Los dos hemos enfrentado, los problemas de la vida Aunque intenten separarnos, los que nos tienen envidia Se quedarán con las ganas, nuestro amor va por encima Le dedico esta canción, a la mujer de mi vida Donde quiera que te encuentres, sientas que ahí estoy presente Nunca dejaré de amarte, si eres tú mi medicina Con mi adorada esposa, siempre vamos adelante Enfrentando los problemas, nunca me ha dejado solo En la buena y en la mala, los dos somos los triunfantes